Desde Sonora Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Pasó las horas, pasó los días, pasó los años Sufriendo a sola chatita mía tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Pasó las horas, pasó los días, pasó los años Sufriendo a sola chatita mía tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor